Nosotros en la mesa de trabajo de telereportaje, Juan Hernández Morales, presidente del Movimiento Indígena de Tabasco, además de Elmer Magaña Pérez, Antonio Morales, Morales, Evangelisto García Quilónimo y Humberto García Cruz, integrantes del mencionado movimiento. ¿Cómo están ustedes? Primero que nada, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te trae por acá, Juan? Bueno, aquí saludándoles y visitando, como siempre, manifestando nuestra lucha. Lo primero que nos trae es un asunto de talla nacional, pero que afecta a la cuestión tabasqueña, ¿no? Sí. Sobre la defensa de nuestros derechos indígenas para adultos mayores. Ya lo es que en el programa del Bienestar, el presidente de la República había dicho que se va a tomar en cuenta de 68 años adelante para las cuestiones conurbadas y la zona metropolitana. Pero había una excepción de que en los municipios o en los estados con presencia indígena iba a ser a partir de 65 en adelante. Entonces, María Luisa Alvores. La secretaria del Bienestar. La secretaria del Bienestar metió una iniciativa en el Congreso para que fuera aprobado y se aprobó y lo turnaron a la secretaria de Hacienda. Hacienda emitió su acuerdo y así también se tomó en cuenta de que ya está programado presupuestalmente esos recursos para los municipios con presencia indígena en el país, que es Campeche con cinco municipios, Chiapa con 45 municipios, Chihuahua con cinco municipios, Durango con un municipio, Guerrero 23 municipios, Hidalgo 22 municipios, el estado de Jalisco 2 municipios, México, el estado de México 2 municipios, Michoacán 7 municipios, Nayarit 2 municipios, el estado de Oaxaca 106 municipios, pero menos Tabasco, no existe. No digas. Aquí está el periódico oficial de la federación. Y ahí no aparece. Aquí no aparece en Tabasco. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Dejamos de pasar unos tres meses, cuatro meses, para ver si el diputado federal, un diputado local, los secretarios que han estado aquí, el mismo gobernador, hablaran del tema. Nadie habló del tema. Como se trata de indígena, no quieren seguir marginando. Y esta es una abierta discriminación. Pues nosotros, el día 24 de junio, aquí los compañeros líderes que acaba de mencionar, más otros compañeros que están allá afuera, a nivel de municipios con presencia indígena, metimos un escrito en el Congreso del Estado de Tabasco, a la Junta de Coordinación Política y a las fracciones parlamentarias, para que envíen una iniciativa ante el Congreso de la Unión, y se tome en cuenta el Estado de Tabasco. Porque los indígenas de Tabasco, nuestros adultos mayores, también tienen necesidad y también tienen derechos constitucionales. Este es el escrito. Este es el escrito que presentamos el día 24. Aquí me lo está exhibiendo. Y ni siquiera, hasta el día de hoy, no hay ninguna respuesta. Por eso venimos a pedirle a los diputados que cuando menos no tiren en el cesto de la basura este documento, que lo lean. Ya tiene un mes, ¿no? Ya tiene un mes. Ahora, Juan, ¿qué municipios pretenden incluir? Yo pienso en Centla, Tacotalpa, Jonuta, Nacajuca, Jalpa, Centro, Tenosique y Huimanguillo, Comalcalco. Son 10 municipios con presencia indígena. De acuerdo. Y aquí lo plantean ustedes. Aquí lo planteamos nosotros. Ah, de acuerdo. Ya está recibido todo. Pues la verdad, no hay ni un interés de los diputados. Oye, ¿y la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso tampoco? Ni siquiera ha abierto la boca, ni siquiera los directores de los asuntos indígenas en los municipios tampoco. Parece que si nuestros adultos mayores tienen esa necesidad, tienen ese derecho, pero también tienen el representante en el Congreso para que eleven su voz. Lógico que el presidente de la República ya lo dijo, pero no todo lo puede hacer el presidente. Realmente para eso están los diputados, para eso están los senadores. Hoy le venimos a exigir, porque para eso le pagamos a los diputados federales, locales y senadores para que tomen carta en el asunto en este delicado caso. Ni siquiera el Secretario del Bienestar Estatal ni Federal no ha abierto la boca sobre este tema. Pero nosotros sí estamos preocupados y por eso le venimos a decirle al pueblo de Tabasco, a los indígenas mayores, a los adultos mayores que le estamos defendiendo sus derechos, que estamos en pies de lucha. Pase lo que pase, vamos a seguir luchando dentro de nuestra organización, sus derechos de ellos y para la futura generación. Hablamos ahorita de que fueron a la Cámara de Diputados a entregar el documento. A las demás dependencias que citaste, ¿no le mandaron documento? No le mandamos documento porque primero esto, es decir, si nosotros vamos a la Secretaría del Bienestar, lo primero que nos van a decir, un ejemplo, me imagino yo porque así opera, háganos una listita cuántos son los necesitados y me traen para acá. Y eso es a todos los congredos porque no está presupuestariamente aprobado, es que esta tiene que tener presupuesto a la Secretaría de Hacienda, tiene que pasar a... ¿Se puede corregir todavía sobre la marcha para este año o tendrán que esperar para el otro? Tiene que ser para el otro, pero meter la iniciativa ahorita. Y si no lo hacen, pues va a volver a aparecer en cero. Una adición. Nosotros, si no lo hacen los diputados, si nadie levanta la voz, lo tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos. Tendríamos que ir a la Ciudad de México a presentar esto al Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores, inclusive al mismo Presidente de la República, hacerles ver de que está faltando el Estado de Tabasco para adecuar en esta ley. Pues sí que llama la atención, evidentemente que Tabasco no está incluido. Independientemente de nuestras luchas que nosotros hemos hecho, pero seguimos la lucha. Juan, tú dijiste 10 municipios, ¿cuánta gente calculan que está desprotegida? O sea, en esos 10 municipios, ¿cuántos indígenas? Casi 100.000. Casi 100.000. Pues es un mundo, es una barbaridad. Casi 100.000 de gente que están de 65 años ya. O sea, de 65 a 67, los que ya estaban en la lista, esos siguen vigentes porque ya están en la lista nacional. Pero los que están cumpliendo 65 años no se les dé ese acceso. ¿Por qué? Porque no viene aquí en el catálogo. Este diario oficial de la Federación se aprobó el día 28 de febrero de 2019. Digo, perdón, se publicó. Entonces, y nosotros preocupados, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos dejan Tabasco así marginados? Vamos a seguir en la lucha. Independientemente que también les vamos a platicar a los compañeros, a los indígenas, cómo quedó el resultado del municipio del centro. Silenciado, buenos días. Brevemente, aquí, como la vez anterior, venimos aquí, igual a este medio, hablando sobre el proceso de impugnación. Pues realmente... Por lo de la coordinación de asuntos indígenas del centro. Que del 3 de marzo de este año fue la elección de asuntos indígenas. Este, viendo la inconsistencia en los resultados y todo el proceso electoral, pues, nos fuimos al Tribunal Estatal de Tabasco. Pues, el resolutivo salió en contra de nosotros. Bueno. Posterior a eso, fuimos a la Sala Regional de Jalapa, Veracruz. También nos dieron el fallo negativo. Como última instancia, fuimos al Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. A la Sala Superior. Sí, a la Sala Superior. Igual salió un procedente. ¿Por qué razón salió un procedente? No es que estuvo mal todo el argumento, sino que desde un inicio, desde antes de la elección, como bien había planteado en su momento aquí el compañero Juan, se habían puesto los recursos de inconformidad ante el cabildo del municipio del centro, pero no, no hicieron caso. O sea, nunca tomaron en cuenta esos argumentos. Entonces, toda la cuestión, este, el proceso ya estuvo como una, muy tendenciosa, pues. Entonces, claro que estos, estas instancias, la Sala de Jalapa y el Tribunal Superior, solamente se abocaron a dar una revisión, pero no a fondo. Entonces, por esa razón, pero damos gracias a Dios que con esta cuarta transformación, el linceo de Obrador también está haciendo su limpieza en el área de este poder judicial, del poder judicial. Entonces, eso nos complace a nosotros y por eso también aquí, como ahorita acaba de plantear el licenciado Juan, pues la verdad nos complace que sabemos que esta lucha no tenemos, no tenemos necesidad de poder para luchar. O sea, estando en el poder podemos hacer iniciativa, podemos proponer al gobierno muchos cambios en las cuestiones de la gente marginada, la gente pobre, la gente discapacitada y más nosotros que pertenecemos a comunidades indígenas. Entonces, queremos decir que no vamos a claudicar, vamos a seguir nosotros teniendo recursos o no, no nos interesa la cuestión económica, a nosotros nos interesa el bienestar de la gente actual y de las generaciones que vienen. Sí, ese es lo único. Ya le dan la vuelta a la página a lo de la coordinación. Independientemente vamos a dar la vuelta porque, así como decía el compañero, con cargo o sin cargo vamos a seguir luchando por la gente. Estamos asesorando inclusive los contratos ahorita para los de la luz. Las zonas indígenas tenemos que explicarle a la gente cómo están porque ellos no entienden qué cosa es un contrato, qué cosa es una ley, qué cosa es un decreto, ¿sí? Entonces, todo eso estamos haciendo para que la gente no caiga en errores, ¿sí? De firmar algo que no es adecuado. Pero nosotros le reiteramos a nuestro pueblo de Tabasco, a los 10 municipios con presencia indígena, que mientras que vivamos, mientras que tengamos este espacio que muy gentilmente ustedes del grupo Telereporter nos brinda, vamos a seguir luchando y a elevar nuestra voz. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Hernández Morales y compañía. Que les vaya muy bien. Hasta una próxima ocasión. Vamos a irnos a otra pausa, regresaremos enseguida. Ya son las 9 de la mañana, 15 minutos. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados.